¿Sabes qué vamos a hacer, hijo? Vamos a hacer un intento de que te levantes. Vení, apóyate, apóyate en mí. Así fue, a ver, apóyate en mí. ¡Ay! ¿Qué haces aquí? La pucha que estás embromado, nene. ¿Sabes qué? Yo te puse recién en la cabeza un poco de agua fría con hielo. En la cabeza mucho. Sí, la fiebre te bajó por lo menos. Yo sé, yo sé de esas cosas. ¿Sabes qué? Y después tengo unos palos ahí, que te los voy a poner en la patita. ¡Ay, la pierna me duele! ¡No me encampé! Estás hecho bolsa. Está ahí bromado, hijo. ¿Dónde estás? En el campo, ¿dónde estás? ¿Y ese dónde me encontró? Y mira acá, cerquita ahí un bosquecito. Y te estaban dando una paliza, hijo. Una paliza bárbara. Esa era mi hermana. Esa era mi hermana, tengo que salir de aquí. ¡Ay, ay, ay! Así va, no se lo puede ser de ningún lado. Quédate tranquilo, descansa. No, quédate tranquilo. No se lo puede ser de acá. Tranquila, tranquila. No se lo hagan bromado. Me siento así como que no tengo fuerza. ¿Qué me diste? Nada, estás relajada por eso. Ay, ¿qué me diste, Leti? Yo no puedo estar relajada. Yo tengo que ir a buscar a Pedro. No puedo dormirme. No te vas a quedar dormida. Mira si le pasa algo a Pedro. Yo juro que me mato. Decime una cosa. ¿Vos probaste llamar al celular? No. No, porque si es como yo pienso, lo debe tener Patricia. No creo que atienda, ¿no? Pero si es media tonti... ¿Qué tal que sea media tonti? Bueno, probemos. A ver. Por fin se te ocurre algo inteligente, amiga, ¿eh? Ah, sí, gracias. Yo también te quiero mucho. Yo también. ¿Me refieres, Leti? ¿Vos qué me refieres? Gracias. A eso. Quédate tranquilo. Tranquilito hasta que me jode. Yo estoy cansada. Uf. Y por lo menos... ...usted pudiera buscar a alguien de mi familia. ¿Quién? ¿Yo? Sí. No me va a poder decir. ¿Le podría hacer ese favor? No. No. Pero, ¿por qué? Bueno, si no es de mi familia, a la policía. A la policía, güey, ¿no? Estás loco, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hace mucho tiempo que rompí relaciones... ...con todos los seres humanos. Son los peores bichos que hay sobre esta tierra. ¿Lo entendiste o no? Pero, ¿y qué puedo hacer? Yo no me puedo mover. Vos quédate tranquilo. Ya tenés. No me pongas de brote. Yo me voy... Yo te voy a ayudar. ¿Ya? Cuando te mejoras. Te vas. Es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y se roba el espacio Y por dudar, por callar, por vencer Pedro, qué bueno que viniste. ¿Quieres hablar? ¿Dónde está? Bueno, Ana no pudo venir. Ana no pudo venir. Pero vine yo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Usted no está en peligro Y yo me voy a quedar acá en mi casa? Si es lo que imaginamos Es muy peligroso. Bueno, es peligroso para ustedes también. Somos hombres, Anita. ¿Por qué hace distinto? No tiene que ver eso, chapa. Él es un padre. Entonces se tendría que quedarnos. Y me quedo por eso. Vos, no te enganches que venís conmigo. Bueno, nos discutimos en el auto. Pero siempre me dice Anita está en cabezadura. ¿Está vas a seguir hablando acá? ¿Por qué no nos vamos ya de una vez? Ya, nos vamos ya. Por favor, te pido que no hagas locuras, Ana. ¡Pará, Mariano, pará, Mariano, pará, pará! Disfruta de lo que estoy haciendo, Patricia. Quédate acá, quedate acá y cuidado, que la mierda es esta. ¡Mariano, basta! ¡Mariano, basta! ¡Mariano, basta! Ah, no, mi querida. Yo de ninguna manera voy a permitir Que te pongas mal por tu hermana. Mecha, por favor. Vos escuchaste claramente lo que dijo, ¿no? ¡Cecilia asesinó a Eleonora, por favor! Mecha, querida, Tu hermana se merece la cárcel, Entendelo, y mucho más, si fuera posible, Por todo el daño que hizo. Victoria, Vos no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó con qué? No, yo me fui con Álvaro hasta la comisaría Porque él quería saber Cómo sigue esto de Cecilia. ¿Qué... ¿Qué pasó, Mecha? Pedro está en peligro. ¿Qué está diciendo? Si Toti recibió un llamado muy raro, Como que Ana Laura le pedía a Pedro Que la fuera a buscar. Pero ella no llamó. Y ella estaba acá conmigo. ¿Entonces? Y entonces le tendieron una trampa, querida. Los chicos fueron con Ana Laura A ver si la encontraban, pero no sé. Adiós, Pedro, Pedro, Pedro. ¿Y sabes qué tengo miedo yo? Que se marea. Está metido en todo esto. Pedro no va a poder defenderse. Tu madre no merecía estar viva Porque era una basura como vos. ¿Por eso la mataste? Sí. Sí. ¡Lávate! 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 ¡Lávate y lo volvería a hacer una y mil veces! ¡Lávate! Me sacaste lo que más amaba en mi vida. Sí. No me arrepiento. ¡Basta, Cecilia! ¡Basta, por favor! Y vos sos la peor de todas. Pero no te vas a salir con la tuya. No te vas a quedar con mi casa, con mi marido. ¡Con todo lo que es mío! Yo no quiero vivir en tu infierno. Esto no va a quedar así. ¡Me voy a brindar de todo! ¡Nunca! ¡Van a ser felices! ¡Felices ya! ¡Ven más! ¡Para! ¡Para! ¡Para, no, porque estás muerto, Mariano! ¡Estás muerto! ¡No, va a sentir nada! ¡Mariano, Mariano, por favor! ¡Va a tranquilizarte! ¡Estoy tranquila, estoy tranquila! ¡Estoy pasando mi mejor momento! ¡Tengo miedo, Mariano! ¡Mariano! ¡Aquí ven que nos está mirando! ¡Sí, sí, sí! ¡Van a hacer una puta de cara! Si Mariano reaccionó así, sin saber que su madre estaba detenida, no me quiero imaginar lo que viene después. ¿Qué más puede ser? ¿A vos te parece poco lo que está haciendo con Pedro? No, por favor, yo no dije eso. Yo no puedo creer que una persona tenga tanto odio y tanto resentimiento, Álvaro. ¿Y, Roberto, qué pasó? Sí, no. No saben cómo fue. ¡Ay, Dios! Policía dice que casos como este hay un montón. Gente que no la encuentran, después resulta que estaban a otro lado. ¿Y entonces? No, igual hay un par de patrulleros que salió a buscarlo. Lo van a encontrar, Victoria. ¡Vivo! ¡Yo quiero que parezca vivo! Sí, Victoria, lo van a encontrar vivo. Sí, sí. Dios te oiga. Dios te oiga por mi hijo y por todo el mundo. Dios te oiga. Ah, vamos, Victoria. Vamos. ¿Usted pudiera buscar a alguien de mi familia? ¿Quién? ¿Yo? Sí. No va a poder... ¿Le podría hacer eso, por favor? No. No. Pero, ¿por qué? Bueno, si no es de mi familia, a la policía. A la policía, oye, ¿no? Estás loco, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque hace mucho tiempo que rompí relaciones con todos los seres humanos. Son los peores bichos que hay sobre esta tierra. ¿Lo entendiste o no? Pero, ¿y qué puedo hacer? Yo no lo puedo mover. Vos quedate tranquilo. Quédate en él. No me pongas de broma. Yo me voy... Yo te voy a ayudar. ¿Ya? Cuando te mejorás, te vas. Seguro que no querés nada. Me quiero ir. Te lo dije a mi vez. Estoy diciendo si querés algo de tomar, que no se secafesito inmundo. Un avión. Quiero un avión que me lleve lejos de vos, lejos de la estancia... ...y lejos de esta basura que se conduce a mí. No es mala idea, porque nosotros teníamos planificado un viaje. Ahora que terminé con todo, lo podemos hacer. ¿Qué te parece? Pero, amor, no voy a ninguna parte. ¿Ah, no? No. ¿Y cómo vas a hacer? Porque nosotros somos socios, estamos juntos y nadie nos va a poder separar, ¿sabes? ¿Quieres ver cómo voy a hacer? Ahora me voy a ir. Y si querés matarme, matame. No, 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 por favor. Por favor, por favor, Pato, no te vayas. Y si vos te vas, no sé qué voy a hacer de mi vida, no lo sé. Me puedo llegar a matar, te lo juro. Matame, enfermo. Te juro que me mato, Pato, ¿eh? Mi celular de Ana. ¿Y? ¿Qué pasó? Sonó, sonó, pero cortaron, no atendieron. ¿Para cómo sabes que cortaron? Porque si un teléfono está abierto, sonó unas cinco o seis veces y atiende al contestador. ¿O sea? O sea que me atendieron, pero me cortaron. A ver, probemos, pará. Ah, ¿ves? Ahora entra directamente al contestador. Ay, Leticia, estoy segura que lo tienen a Pedro. ¿Qué hacemos? Yo me voy, me voy a buscarlo porque me voy a volver loca. Ya está. Listo. ¿Por qué no te deshiciste de este celular? ¿Cómo no me deshice de tantas otras cosas? ¿Qué pasa? Lo decís por mí, te querías deshacer de mí. Me voy a ir, Mariano. No lo soporto más. Espera, nene, ¿qué? Un poco de comida te va a hacer bien. Ya, ya, también. No necesito comida, yo necesito un médico. Eso, vamos a verlo después. Ya te lo dije cómo y de qué manera lo vamos a hacer. Yo soy médico también. Necesito avisarle a mi familia de que estoy bien. ¿Sabes qué? Mira, el teléfono más cercano está de acá, diez o quince kilómetros, no sé, para arriba. Yo le pago y le juro que le pago, pero avísele que me venga a buscar. No, yo eso no lo voy a... Eso es duro vos, ¿eh? Eso es duro para entender. Ya te lo dije diez veces. Yo, de a este infierno, yo no vuelvo. Yo me quedo acá solo porque me tengo que tener un perro, pero de acá no me muevo. Ay, Dios, pero de qué infierno habla. Esto es una emergencia, señor. Del infierno de ellos. Del infierno que me hicieron ellos. ¿Qué fueron que le hicieron? Dígame qué fueron que le hicieron. ¿Por qué está así? Mi nene. Mataron a mi nene. Por eso, cuando yo te vi a vos, joven como él, decían ayudarte para... No sé. Fue todo por odio y por venganza. Que pobre chiquito. No sé. Un momento. Ya, hija. Ya dentro no se puede arreglar más. ¿Entendiste? Yo me quedo acá. Y acá me muero. No quiero hablar con nadie. No dije ni una palabra. Pero lamentablemente, aunque no quieras hablar conmigo, me vas a escuchar. No quiero ni hablarte ni escucharte. Bueno. Pero antes de irme, yo te voy a tener que decir algo, porque es muy importante. Me parece que ahora tenemos que estar más juntas que nunca para ayudar a Pedro y apoyarlo. Tanto vos, la abuela y yo. Vos lo metiste a Pedro en todo esto. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo buscaste? Julieta, nosotros no nos buscábamos. Al contrario, nos hubiese encantado que no nos pase esto y que cada uno pueda hacer su vida. Mentira, se buscaban todo el tiempo. ¿Vos querés saber por qué nos buscábamos? Porque cuando uno encuentra el amor de su vida y lo tiene tan cerca, lo único que quiere es sentirlo, seguirlo, no le importan los riesgos que pueda correr, uno se siente como que está en las nubecitas y que nada te puede pasar. ¿Vos sabías que María no se iba a poner tan loco? No, la verdad que no, pero todos nos equivocamos y vos también. Bueno, pero yo soy chica. Sí, sos chica y los grandes no fueron lo suficientemente inteligentes. ¿Mucho lo querés? ¿A Pedro? Con toda mi alma. Yo también lo quiero con toda mi alma. Pero tengo miedo. ¿Me perdonás? Vení. ¿Sabes qué? No tengo nada que perdonarte. No tengo nada que perdonarte. No tenemos nada que perdonarte.